Seguimos recibiendo mensajes por WhatsApp al número 4431 11 76 53. ¿Qué opina? ¿Servirá a nuestro país que el presidente López Obrador haya visitado Washington? Vámonos con este mensaje de Uruapan. Buenos días, Juan José, soy María Elena de Uruapan. Yo pienso que sí beneficiará a México. Gracias, María Elena. Tenemos otro mensaje que comparto con todas y todos ustedes. El simple hecho de fortalecer la relación con el principal detractor de los mexicanos y simular una relación franca de amistad y participación milagrosa no hace más que suponer una cobarde acción de nuestro presidente al acudir a llevarle agua al molino de Trump en una carrera electoral casi perdida y queriendo con esto el apoyo de la gran cantidad de latinos. Pero lo verdaderamente preocupante podría ser el enojo de Biden, candidato demócrata, y su reacción que la verdad pudiera ser colérica y muy perjudicial para el futuro de México. Sigue este mensaje, quedó ahí. ¿No nos dijo quién era? No. Ok, bueno, le recuerdo que hay que poner su nombre y el lugar donde nos escucha. Si fuera tan amable, eso es importante. Y seguimos esperando sus comentarios.